Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de la Gobernación del Huila, que hoy en alianza con FENALCO hacen la presentación oficial de lo que va a ser el nuevo proceso de entrega de ayudas humanitarias para las familias en condición de vulnerabilidad por la crisis que se genera, la pandemia COVID-19 en el Huila, y que se hace con algunas variaciones importantes para mejorar y consolidar una base de datos importantes para ir avanzando en enfrentar esta crisis que requiere todo el apoyo del gobierno departamental y las autoridades que se unen a este propósito. Vamos a empezar esta transmisión haciendo un recorrido de lo que fue la primera entrega de ayudas humanitarias en el Huila y que dejan beneficiadas a muchas familias que lo necesitan en la región. Actitudes como las de ustedes, de venirse a asumir riesgos, de venirse a apoyar en esta situación, eso demuestra la calidad de seres humanos que son ustedes. Porque aquí para que nos podamos cuidar tenemos que estar en casa, y para estar en casa tenemos que tener alguna tranquilidad de que tenemos que comer y cómo sobrevivir. Lo que pensamos fue en esto, en las personas que se quedan sin trabajo, que se quedan sin ingresos, y que teníamos que velar por esas personas. Nosotros nos debemos a esas personas. Por eso estamos haciendo este esfuerzo y haremos los esfuerzos que sean necesarios, también para llegar a las personas que lo necesitan. Y también estamos en una tarea de ver cómo vamos a reactivar la economía. Porque con esto que nos está pasando, el mundo va a cambiar. Todo va a cambiar. Va a cambiar hasta las relaciones interpersonales. Y seguramente en ese cambio que vamos a tener, Dios, Dios los va a privilegiar. Yo los quiero felicitar y de verdad, de corazón, agradecerles por ese gran apoyo que nos vienen brindando. Bueno, y así avanzamos esta transmisión especial de la Gobernación del Huila, hoy en Alianza con Fenalco. Queremos saludar, en principio, a la mesa principal que nos acompaña en esta transmisión y quienes nos van a explicar todo este importante proceso que se lidera por el bienestar de las familias del Huila. En principio, saludamos al doctor Luis Enrique Dusan López, gobernador del Huila, quien preside toda esta iniciativa y quien trabaja por el bienestar de los huilenses. Nos acompaña también la directora seccional de Fenalco Huila, la doctora Claudia Patricia Acevedo. Y nos acompaña también en la mesa principal el doctor Carlos Alberto Gutiérrez, quien es miembro de la Junta Directiva de Fenalco Nacional. A ellos les agradecemos su participación. Y antes de concederles la palabra, vamos a conocer, en cifras, cuál ha sido el trabajo del gobierno departamental en alianza con alcaldes y autoridades del Huila para la entrega de ayudas humanitarias alimentarias a los huilenses que lo necesitan. El gobernador, gracias a Dios, que el Señor les dé su saludo a todos. Somos tres personas y nosotros pues hacemos desayunito, almuerzo, cenita. Yo trazo el mercadito para todos estos días y estoy muy agradecida porque lo hemos hecho, nos ha dado una bendición. Más de 106 mil ayudas humanitarias, 20 mil de ellas también gestionadas por la primera dama del departamento y esto sin contar los giros, ayudas y también mercados entregados por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el Departamento del Huila para adultos mayores y también población que requiere la atención y el apoyo de los colombianos y huilenses en general. Vamos a darle paso al doctor Luis Enrique Duzán López, gobernador del Huila, para que entregue su saludo y explicación de lo que va a ser esta segunda entrega de ayudas humanitarias. Es un nuevo proceso que cuenta con la Alianza de Fenalco y que busca, además de ayudar a los huilenses, trabajar en ese plan de reactivación económica en el departamento. Doctor Luis Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen en este momento. Saludarlos de manera especial y hoy estamos haciendo una nueva etapa de las ayudas alimentarias a la población huilense. En esta pandemia que hemos estado viviendo, donde para todos ha sido complejo un cambio de vida total, donde la economía también viene sufriendo grandes dificultades. La semana antepasada lanzamos el plan de reactivación económica que inició la semana anterior con el proyecto piloto con Fenalco, perdón, con Cámara de Comercio. Esta semana tenemos el primer consejo directivo del nuevo fondo de reactivación económica del huila y hoy estamos dando una muy buena noticia también a todos los huilenses con esta ayuda alimentaria que hoy estamos firmando el convenio con Fenalco, entidad que ha estado siempre muy comprometida en todos los procesos que hemos estado adelantando. Saludar especialmente a la doctora Claudia Acevedo que ha estado, como dije, activa en todas estas estrategias que se vienen desarrollando con gobierno departamental y con el sector privado. Entre otras, con Fenalco como una de las grandes organizaciones en el departamento del huila. Igualmente, saludar al doctor Caro Roberto. Me alegra muchísimo volverlo a encontrar. La doctora Nola Liguizamo, presidenta de la Junta de Fenalco, que también nos acompaña. A todo el equipo de Fenalco aquí presente y también al equipo de la Gobernación del huila, que nos está acompañando. La doctora Claudia Maya, que es la jefe de la Oficina de Mujer, Infancia, y Adolescencia de Asuntos Sociales, quien ha estado muy al frente también de estos apoyos. Al doctor Frankie Vega, que acaba de llegar secretario de Gobierno Departamental. Al doctor Mauricio Muñoz, asesor del despacho, quien ha estado también en la coordinación y articulación de esta estrategia. Efectivamente, en la primera etapa, pues estamos contentos porque creemos que fue exitosa. En la primera etapa, logramos aportar entre municipios y departamentos más de 106 mil ayudas alimentarias, es decir, más de 400 mil personas recibieron apoyo con unos mercados que alcanzaban para 20 días cuatro personas por familia. También se hizo, digamos, el trabajo detallado en cabeza de los alcaldes, en la selección de los beneficiarios. Se hizo un sistema de compras donde llegamos a los supermercados del huila, se escogieron 29 supermercados donde compramos los insumos para estos apoyos alimentarios. Y se hizo una distribución donde hubo una buena cantidad de personas voluntarias apoyando. Los alcaldes hicieron un trabajo también importante en el transporte de estos mercados y resultó un ejercicio muy exitoso. También han habido apoyos a, como dije, es un ejercicio que se hizo entre gobernación y municipios. Nosotros en esa oportunidad colocamos cerca de 56 mil mercados y los alcaldes cerca de 50 mil. Luego han venido algunos apoyos alimentarios de parte del Gobierno Nacional, inicialmente para la población adulta mayor, también para algunas poblaciones específicas determinadas por el Ministerio del Interior, para presidentes de juntas comunales, para población indígena, población afrocolombiana, para diferentes nichos poblacionales. Luego también un apoyo muy importante de la Primera Dama de la Nación, coordinada con las gestoras sociales del Departamento y de los municipios, donde también se le está llegando a una buena cantidad de familias que no habían recibido apoyos. Ahora hemos dicho que vamos a hacer esta entrega de apoyos alimentarios y esperamos en una siguiente etapa hablar ya más de empleo y de oportunidades de trabajo para la gente de este tipo de ayudas. Pero creímos necesario hacer este otro gran esfuerzo. Y esta vez quisimos hacerlo muy mejorado. Por eso el convenio con FENALCO, que nos da toda la confianza, la tranquilidad de que nos va a hacer mucho más eficientes en ese proceso. Por eso, vamos a hacer, digamos, dos grandes frentes. Por un lado, en esta oportunidad vamos a hacer una selección de beneficiarios de manera previa y lo vamos a hacer con dos modelos. La doctora Claudia Maya en algún momento lo explicará, creo. Sí. Una parte que va a ser con una encuesta que ya abrimos, una encuesta que le pedimos que la diligencia es solamente aquellas familias que perdieron su ingreso y no han recibido ningún apoyo económico. Lo que queremos llegar allí es a esos nuevos hogares vulnerables que no están en base de datos de las tradicionales de apoyo del Estado, que hoy están casi que invisibles ante el Estado. Por eso la encuesta, específicamente para esa población. Y por otra parte, hemos venido realizando, organizando una base de datos donde estamos cruzando todos los apoyos que las familias han venido recibiendo de diferentes programas del Estado. Allí están, pues, la base del SIDBEN. Allí están familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayores. Están incluso los apoyos recibidos por la alimentación escolar, el ingreso solidario del Gobierno Nacional, la devolución de IVA, los apoyos alimentarios ya recibidos. Estamos cruzando todas las bases de datos. ¿A qué queremos llegar? A determinar cuáles son los hogares que menos han recibido y que ameritan en este momento un nuevo apoyo de parte del Estado. Entonces, vamos a combinar a esas familias que de pronto ya han recibido algo, pero que ha sido insuficiente o ya se ha quedado corto en el tiempo y aquellos que no han recibido nada y que perdieron sus ingresos y son nueva población vulnerable en el departamento de Luila. Estamos haciendo el convenio con FENALCO que nos va a permitir, de otra parte, seleccionar también los supermercados que van a hacer la venta de estos productos. En esta oportunidad, no se va a entregar en sus casas a las familias, sino que las familias irán a los supermercados más cercanos. Hay todo un trabajo que ya se está adelantando en cabeza de FENALCO de identificación de todos esos supermercados o tiendas en todos los municipios. Se abre una convocatoria para que se inscriban y FENALCO se encarga de hacer todo el proceso de negociación con esos supermercados, obviamente bajo unos parámetros preestablecidos en términos de la minuta y en términos de los precios. Esto va a permitir también incluir en los mercados productos perecederos, frutas, verduras, hortalizas, cárnicos, lácteos, que nos parece que es importante para tener un buen equilibrio nutricional, pero también para ayudarle a nuestros campesinos en cada uno de los municipios, también para que hagan parte de este programa como oferente de productos del sector agropecuario. De esta forma combinamos los dos frentes, el de la selección de beneficiarios y la selección de los supermercados. FENALCO ha desarrollado también una aplicación para hacer el control de la entrega de los apoyos alimentarios. Con la cédula, ya lo explicarán más adelante, se va a poder determinar que se le está entregando por una sola vez a la cabeza de hogar, porque, como dije, aquí estamos hablando de familias, no de personas individualmente. Y de hecho, en nuestras bases de datos ya tenemos identificadas todas las familias, los hogares. Y el ejercicio que estamos haciendo de cruces nos permite precisamente identificar en qué condiciones están cada una de las familias del Departamento de Luila. De esta manera creemos que vamos a ser mucho más eficaces, llegar precisamente a la población que queremos llegar y también distribuir el recurso en las tiendas y supermercados del Departamento de Luila, para que esta plata también se irrigue en la economía de nuestro departamento. Estamos muy complacidos que hubiéramos logrado este acuerdo con FENALCO. Fueron muchas reuniones, muchos ejercicios. Este es un trabajo de mucha filigrana, realmente, para haberlo construido así. Hubo varios frentes de trabajo a la vez. Pero hoy estamos muy contentos porque lo estamos logrando y hoy ya damos el punto de partida para iniciar este nuevo proceso de apoyos alimentarios en el Luila. Muchísimas gracias, gobernador. Y para empezar, ya vamos a hablar del primer paso. ¿Cómo pueden acceder los huilenses a esta nueva entrega de ayudas alimentarias? Para responder esta pregunta, nos acompaña la doctora Claudia Maya, ella es la directora de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Departamento de Luila, quien nos va a entregar esos detalles importantes que debe conocer la comunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, la gobernación del Huila ha decidido aperturar una convocatoria para identificar esos nuevos beneficiarios, esas nuevas personas vulnerables. Como lo dijo el señor gobernador, corresponde a aquellos huilenses que durante la cuarentena, por motivo de esta crisis, perdieron sus empleos o perdieron también sus ingresos. Esta encuesta, que ya fue publicada en la página web de la gobernación y en las redes sociales de la gobernación del Huila, va dirigida especialmente a los jefes de cada uno de los hogares. No es necesario que se inscriban ahí las personas que ya han recibido ayudas o que se encuentran en alguna otra base de datos. De igual manera, para poder identificar a estos beneficiarios, hicimos un filtro a través de las bases de datos que tenemos en el CISBEN. Son alrededor de 480 mil familias que tenemos en el departamento del Huila. Son más de 450 mil personas que hemos beneficiado con los mercados que han salido de la gobernación. Más las familias que se han beneficiado con los mercados que han llegado de otras fuentes como el gobierno nacional y las mismas donaciones de la empresa privada. Son muy pocos los que nos están haciendo falta, pero aún así siguen siendo muchos para la gran necesidad que tiene el departamento del Huila. Una vez identificados tanto de la encuesta como de la base de datos, ellos serán las personas a las que van dirigidas esta segunda entrega de ayudas humanitarias que da hoy la gobernación del Huila. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Este es un paso muy importante en este proceso, pero también hay un segundo paso y es donde empieza el trabajo y el accionar de Fenalco Huila. Le damos la palabra a la doctora Claudia Cebedo para que nos explique ese segundo paso que tiene que ver con los proveedores de estos importantes mercados, de esta importante ayuda alimentaria. Bueno, primero pues agradecer al señor gobernador el que haya atendido nuestra propuesta. Más que una propuesta, es una estrategia para apoyar la reactivación del mercado, puntualmente de la economía de nuestro departamento, donde vinculamos a todo el sector de supermercados que operan en todos los municipios. El registro es muy sencillo, van a encontrar el link en la página de la alcaldía y de la gobernación y en la página de Fenalco. De hecho, ya está en la página de Fenalco. Ustedes ingresan en la parte superior, ya les vamos a mostrar el video cómo funciona. Van a encontrar una pestaña donde dice entrega de ayudas y ahí sencillamente se les despliega un archivón y al final van a decir enviar. Es supremamente sencillo, los datos que estamos pidiendo inicialmente pues es el nombre de la empresa. Ahí vemos, ingresan a Fenalco en la página, en la parte derecha encuentran ustedes la pestaña. Perfecto, ahí le dan click. Él automáticamente les va a desplegar un menú de preguntas. Sencillamente son los datos de ustedes. El nombre del supermercado, la ubicación, el nombre del representante, el teléfono, el municipio donde se encuentra ubicado. Las líneas que ofrece, recuerden que en estos mercados tenemos algo importante y es que vamos a garantizar la línea de perecederos donde vamos a encontrar frutas, verduras, cárnicos. Por eso es importante que el supermercado nos pueda garantizar la cadena de frío. Y ya al final sencillamente le da enviar. Ya quedan inscritos. Posteriormente recibirá una llamada de uno de nuestros funcionarios del equipo que está dispuesto para apoyar esta estrategia y ya empezaríamos el proceso de negociación. Todo el tema de las cotizaciones. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Y viene el tercer paso. Teniendo en cuenta ya la inscripción de los huilenses, teniendo los proveedores de estas ayudas alimentarias, vendría el tercer paso que es la entrega. Por esta razón los invitamos a ver este video en donde explicamos el aplicativo que se va a tener en cuenta a la hora de acceder a los productos. Los mercados de la Gobernación del Huila y la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Capítulo Huila contará con un aplicativo móvil que permitirá el control y garantizará la entrega de mercados a los beneficiarios. Será instalado en el punto de entrega en cada supermercado autorizado y proveedor. Funciona de manera rápida y sencilla. Es obligatorio que cada beneficiario presente su cédula al encargado en el punto de entrega. Escanea el código de barras. Al confirmar los datos de nombre y número de cédula, se digita e ingresa también el número de teléfono, se confirma y se finaliza y queda como registrada la entrega. Doctora Claudia, ¿qué otros detalles podemos dar de ese tercer paso, de ese sistema, de ese aplicativo? Bueno, este es uno de los resultados que hoy la pandemia nos ha obligado y es a evolucionar más rápido de lo que esperábamos. Por eso se desarrolló esta aplicación. Va a estar en la nube, es un proceso en línea. Automáticamente queda registrado. Si yo vuelvo y me voy a otro supermercado a reclamar, nuevamente el mercado, cuando presente la cédula, automáticamente me va a decir que este mercado ya estuvo reclamado. Eso es una muy buena estrategia que nos permite garantizar que quien es el beneficiario realmente reclamó el mercado. Adicionalmente nos va a poder permitir en tiempo real poder establecer quienes no han reclamado su mercado o si alguien creyó que estaba dentro de la lista y llegó a reclamar el mercado y no apareció, le dijeron que sí estaba y no está registrado, igual también nos va a poder reportar. Entonces, pues vamos a poder tener toda esa información, señor gobernador. Es importante que ustedes den el número del celular, del teléfono que se les está pidiendo, por cualquier novedad o algo, poderlos contactar. Así que esto es una muy buena estrategia que nos permite garantizar la entrega de los mercados a través de la tecnología. Bueno, y estas ayudas alimentarias que se entregan en este nuevo proceso tienen dos propósitos claros, como lo ha dicho el gobernador del Huila, llegar a esas personas que por diferentes circunstancias no han recibido un auxilio del gobierno departamental en esta situación de pandemia y dos, aportar a la reactivación económica del departamento en esta situación de crisis a través de este plan de reactivación que se lidera desde el gobierno departamental con diferentes autoridades. Vamos a escuchar un mensaje importante que tienen también comerciantes de la región y empresarios, así como líderes gremiales de todo este proceso y esta alianza que se genera en torno a ayudar a las familias huilenses que lo necesitan. Muy complacido de saber de la firma de este convenio entre la gobernación del Huila y FENALCO ya que de esta manera se dinamiza la economía regional y se ayuda al comercio de todos los municipios del departamento que han estado tan golpeados durante esta pandemia. Agradecemos al señor gobernador porque indudablemente de esta manera estamos moviendo la economía de toda la región. Mil felicitaciones a nuestro gobernador del departamento del Huila doctor Luis Enrique Duzán López por el convenio realizado con FENALCO seccional Huila para garantizar la compra y entrega de las ayudas humanitarias a la gente más necesitada en nuestro departamento llegando así a los diferentes municipios y a la vez garantizando de que esas compras se realicen en beneficio de nuestros comerciantes huileses para que puedan reactivarse económicamente de los que han sido afectados por esta pandemia. Quiero ante todo resaltar la gran labor y el compromiso que el señor gobernador Luis Enrique Duzán ha venido realizando frente a la difícil situación que está pasando en el mundo y por supuesto nuestro departamento apoyando a la población más vulnerable y necesitada sin mezquinidades ni miramentos políticos. Como empresario y contratista del departamento mi agradecimiento con usted gobernador por darnos la oportunidad de poder demostrar que en el Huila también hay empresas que podemos garantizar las entregas con compromiso, responsabilidad y honestidad y asimismo el compromiso junto con todo su gabinete hacia las empresas del departamento y poder dinamizar la economía. Gracias a nuestro compromiso estaremos dispuestos a seguirlos acompañando en esta segunda fase de entregas que se realizarán poniendo nuestro compromiso con todas las medidas de bioseguridad. Un saludo de nuestra parte y gracias gobernador por confiar en nuestra familia de Isfugas. Hoy por hoy enfrentamos grandes retos en términos de mercados, productividad y competitividad y para ello contamos con el apoyo de entidades regionales como FEDECACAO, la Cámara de Comercio de Neiva, FENALCO y por supuesto la gobernación del Huila liderada por nuestro gobernador el señor Luis Enrique Duzán López. Hay que resaltar el gran trabajo de articulación interinstitucional desarrollado ante las circunstancias actuales del entorno y la proyección en términos de reactivación económica. Sea esta además la oportunidad para agradecer la entrega de los mercados no sólo por alentar la calidad de vida de quienes más lo necesitan sino por fomentar el desarrollo del comercio local. Nos complace además el trabajo que estamos desarrollando con dependencias como la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Competitividad para fortalecer los clústeres de panela, cacao y por supuesto la proyección en términos de emprendimiento. Agradecemos el trabajo desarrollado. Nosotros como Caja de Compensación Familiar del Huila nos sentimos muy complacidos de que a nuestra caja no solamente desde el departamento sino en los municipios se haya acogido nuestra propuesta de entrega de suministros de mercado a la población más vulnerable. La verdad que el liderazgo del señor gobernador del departamento se ve ahí reflejado que de una manera técnica y equitativa está realizando la entrega a las familias más necesitadas del departamento. A los comerciantes y líderes gremiales muchísimas gracias por estos mensajes que representan un aliento y también un compromiso del gobierno departamental frente a esta situación. Y para cerrar las intervenciones tenemos al secretario de gobierno del Huila el doctor Frankie Vega Murcia quien tiene cifras importantes de este nuevo proceso que empieza en el departamento del Huila para el beneficio de quienes lo necesitan. Doctor Frankie, buenas tardes. Buenas tardes María, para usted, para el señor gobernador, por supuesto a la directora de FENALCO y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Podemos decir que si en las entregas pasadas el gobierno departamental llegó a 54 mil personas de manera directa más otro tanto que hicieron los municipios con esta entrega estamos buscando y pretendemos llegar a 60 mil un poco más personas beneficiadas con estas entregas por parte del departamento a los aportes que obtengamos de los municipios pues esperamos doblar estas cifras. Pero adicionalmente si en la ocasión pasada tuvimos a 29 comerciantes dándonos un apoyo o un servicio para la entrega de estos alimentos a la gente del departamento con esta alianza buscamos que sea por lo menos el doble de comerciantes quienes estén prestandole este servicio a la comunidad y que se facilite para que los ciudadanos lleguen cerca a sus residencias dentro de su municipio y obtengan el beneficio o la ayuda que se le está buscando. Y otro tema muy importante otra cifra importante es que los ciudadanos del departamento del Huila que por parte del departamento va a ser aproximadamente 60 mil ayudas van a tener la posibilidad de que en su propio municipio y cerca a su lugar de residencia reciban ese respectivo apoyo. Esta es una de las tareas en las que el señor gobernador ha dispuesto siempre que podamos llegar a más gente podamos llegar a más personas pero lo hagamos ojalá en sus sitios y es una de las tareas que nos hemos propuesto y esta alianza seguramente es el camino para ello. Muchísimas gracias doctor Franqui por sus palabras y ahora pues nos disponemos con la mesa principal a ser la firma de este convenio de este nuevo proceso de compra y entrega de ayudas humanitarias alimentarias a los huilenses que lo necesitan. Ahí vemos al gobernador del Huila Luis Enrique Duzán López con el convenio mostrándoselo a la doctora Claudia y empezamos esta buena noticia esta buena alianza con esta firma que hace en este momento la doctora Claudia Patricia Acevedo directora seccional de FENALCO Huila comprometida con los comerciantes del departamento y con todo el trabajo que se realiza por el bienestar de los huilenses y el gobernador del Huila Luis Enrique Duzán López también firma este documento tan importante para tantas familias que necesitan apoyo gubernamental frente a esta crisis que genera la pandemia en el departamento del Huila. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión desde las páginas oficiales de la gobernación del Huila se estarán entregando nuevos detalles de lo que va a ser este proceso y que seguramente será muy exitoso y de bienestar para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos Feliz tarde. Feliz tarde.